Ohio, hoy ha amanecido un día soleado, a diferencia de ayer que hizo un día de perros y la verdad hoy da gusto pasear por la calle, entonces de camino hacia la feria pues nada, iremos disfrutando de la estrella que nos regalaron y ya, bueno, la hora punta ya no es tan hora punta, o sea que por las calles está bien y el metro seguramente cojamos buen sitio, o sea que vamos andando para allá. Seguramente se irán anotando con el paso del tiempo el cansancio y nuestras caras irán siendo como el paso del día más largo. Bueno, maneras, ¿sabes? No, a 10, a 12, se trabaja todo el día. No sé, no sé. No, literalmente 24 horas. Lo sé, no sé. La feria que no empieza hasta las 10 de la mañana. Bueno, hay que llegar hasta allí, nos lleva unos 45 o 50 minutos. Y después de la feria estuvimos visitando a clientes y al final llegamos al hotel sobre las 12 y media. Después, claro, llegas al hotel y no es acostarte. Tienes que mandar unos seis, tienes que, bueno, contestar unas... Hacer una serie de cosas en internet que, bueno, al final hasta las 1 y media, 2 de la mañana, no te puedes acostar. A las 8 y media esto es lo que quieres para desayunar, o sea que te levantas como tarde a las 8 y unos cuartos. Si echas cuentas, no duermes más de 5 horas. Donde estamos en el hotel, se llama el barrio de Simbasis. Tiene una estación de método también bastante conocida, con lo cual estamos muy bien conectados. Los cocones, ya sabéis que hay que desayunar mucho para aguantar los otros de los días, porque no tenemos dos horas para comer. Realmente tenemos 45 minutos a una hora para comer, un plato único, y seguir trabajando. También estamos viviendo esa experiencia que te nos cuenta mi buggy. Sí que desayunamos fuerte, pero a la hora de comer tienes un ratito, y comes a lo mejor alguna bandeja que compras en un supermercado. Realmente tu momento para disfrutar de la comida es el desayuno. Ayer estuvimos recogiendo información sobre los clientes que vinieron al stand, y aunque la gran mayoría son profesionales del sector del vino, todos coincidieron en la buena aceptación que tendría tanto Truc como Mar de Embero en el mercado japonés, porque consideran que son vinos que a la gente le va a gustar, y además creen que haría buen maridaje con la gran mayoría de los platos que tienen en Japón, tanto platos tradicionales como platos más modernos. A las 2 tengo que dar una conferencia sobre Mar de Embero y Truc, o sea, sobre la bodega, y para eso hay que hacer una introducción de lo que es Galicia, dónde está ubicada, explicarles un poco la climatología que tenemos, el tipo de productos que se traban allí, porque en Japón no se conoce Galicia, de hecho hay muchos japoneses que no conocen España, entonces tienes que ubicarnos, primero después explicarles un poco la que es la zona, para terminar explicándoles el tema. La viticultura es una parte muy importante dentro de la economía de nuestra comunidad. Existen cinco denominaciones de origen de mi divinícola de Galicia. Rías Baixas es la denominación de origen más conocida, más afamada, y donde se elaboran los mejores blancos de, bueno, iba a decir de nuestra comunidad, yo creo que de todo España. Truc es un vino que elaboramos a base de amarillo, y lo primero que hacemos cuando la uva llega a la bodega es separarla, separar la uva del raspón. Cuando tenemos la uva, lo que hacemos es estrujarla para que libere el muestro, y toda esa pasta que resulta la vamos a enfriar para hacer una maceración en frío. Si realizamos el vino, podemos ver que tiene un color amarillo verdoso. Si pasamos a la fase infrativa, vamos a ver todos esos salomas que os comentaba en la maceración en frío, y cómo se ve, cómo van a estar reflejados en el vino. Mardenbero lleva una elaboración muy distinta. Las levaduras, al terminar la fermentación, se dueren y se van descomponiendo. Nosotros vamos a dejar a estas levaduras en contacto con el vino. Es el vino el que va a decidir el tiempo que va a estar en contacto con sus lías. Es un vino que va a ser más estructurado, es un vino que va a ser más potente. Vamos a ver que el vino que nos tiene mucho más la boca, y que esa acidez se va a ver un poquito atenuada por esta estructura que tiene el vino. Con respecto a los variedajes que podemos utilizar con Mardenbero, los podemos basar en platos que tengan más estructura, como pueden ser pescados más grasos y tempuras.